¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un organizador de herramientas. Para su realización, utilicé madera de MDF reciclada, de preferencia de 15 milímetros de espesor. Aunque ustedes pudieran adaptarlo a la madera que tengan, considerando el espesor de la misma. Los torneños utilizados son autorroscantes de 2 pulgadas y media para los laterales y de pulgada y media para el resto de las piezas. Comenzamos con los laterales y la pieza de 44. Utilizar cola para fijar todos los bordes. Luego una pieza interna de 40.8 x 5.5. Se fía con tornillos lateralmente. Pudieran utilizar clavos también. Atornillamos al fondo. Luego colamos para fijar la división. Reforzamos con tornillos. Se fija la pieza frontal. Para el soporte superior de las herramientas, recomiendo hacer un ensayo utilizando como referencia las herramientas de las que dispongan. En particular, dependiendo del diámetro de los mangos o de las características específicas de cada uno. Una vez planificado, procedemos a utilizar el centro punto para marcar la ubicación de todas las aperturas que se van a hacer. La disposición es libre según sus requerimientos. La disposición es libre según sus requerimientos. Para el soporte superior de las destornilladoras, en este caso, uso una mecha específica. Luego, utilizo una de 16 milímetros. Un ojo. Una de 16 milímetros. Que voy a usar como referencia para hacer orificios ovalados. luego utilizo una mecha de 10 milímetros y una mecha de 22 milímetros que me va a servir para las herramientas más grandes luego fijo sin cola usando nada más tornillos para su colocación en la pared tomo como referencia 30 centímetros de distancia y luego a centro hago otra referencia a 7 centímetros uso la mecha respectiva para el ramplug necesario y procedemos a perforar en la pared tomo está quitando una línea de almacenado y eso es lo que sigue que esté fuera de la pared tomo formas Luego fijamos en la parte central inferior Y con un poco de ayuda se complementa la fijación de los tornillos laterales Perfectamente nivelado Volvemos a fijar en su posición final Esa tapa no la pego por la posibilidad de modificarla según mis requerimientos Ahora pueden apreciar la cantidad de herramientas que se pueden colocar Y evidentemente depende de sus requerimientos y de la cantidad de herramientas que ustedes manejan Muchisimas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!